Continuamos con nuestra serie de lecciones que hemos venido teniendo desde semanas atrás con respecto a los aparentes errores y las supuestas contradicciones de la Biblia. Como ocurre, y me ha ocurrido a mí, a veces escucho a hermanos que dicen bueno, ¿y esto qué? ¿para qué? ¿de qué nos sirve a nosotros? Parece una pérdida de tiempo el enfocarnos en este tipo de aspectos, de contradicciones o de aparentes errores. Creo que deberíamos más bien utilizar este tiempo para estudiar otras cosas. Pero en lo que vamos a ver a continuación, aquellos que tengan ese tipo de pensamiento, espero que de alguna manera les haga recapacitar y meditar con respecto a su postura. En la narración de la aparición del Señor a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, cuando era perseguidor, acérrimo perseguidor de la iglesia del Señor, nosotros encontramos el evento de la aparición del Señor a este hombre. Lucas, en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, registra esa aparición del Señor a Saulo de Tarso. Aquellos de nosotros que hayamos leído Hechos de los Apóstoles o que conozcamos de cómo fue la conversión de Saulo de Tarso, usted recordará que en Hechos 9, Lucas nos registra que Saulo cayó en tierra y hubo una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y fue la aparición del Señor y que inició la transformación del que era el enemigo número uno de la iglesia, a ser uno de los obreros más impresionantes al servicio de nuestro Señor. ¿Quién no conoce la vida de Pablo? ¿Quién no ha disfrutado conociendo, enterándose, aprendiendo de las luchas que tuvo que enfrentar este hombre al convertirse en siervo de Dios? Pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Bueno, Lucas nos registra, como dice aquí el verso 7, que aquellos que acompañaron a Saulo se pararon atónitos y oyeron una voz, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y luego, en el capítulo 22, nos relata el discurso de Pablo acerca de su conversión. Y en las palabras de Pablo, en Hechos 22, 9, dice, Ahora bien, los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Al ver lo que dice Lucas en Hechos 9, 7, y lo que narró Pablo en Hechos 22, 9, ha sido razón para que, como con las otras que hemos estudiado, digan a aquellos, aquí tenemos una contradicción. Aquí sí tenemos un error evidente. Porque, ¿cómo armonizar lo que dijo Lucas con lo que dijo Pablo? Lucas dijo o escribió relatando la conversión de Pablo, que los que estaban con él oyeron la voz. Pero el mismo Pablo, cuando narra su conversión en Hechos 22, dice que los que estaban con él no oyeron la voz del que hablaba con él. Esta supuesta contradicción es una de las favoritas del ateo Dan Barker. Lo interesante de este personaje, de Dan Barker, es que él era un predicador. Un predicador sectario que se convirtió en ateo. Se volvió infiel. Y que él se ha dado a la tarea de proclamar cuál es su misión en este mundo. Él declara que, desde principios de los años 80, su misión ha sido la de informar a la humanidad de lo que él refiere como el engaño del cristianismo. Aquí en el enunciado que ustedes ven, en la diapositiva que está en su pantalla, en inglés dice, traduciéndolo al español, cómo un predicador evangélico se convirtió en uno de los líderes del ateísmo en América. Llama la atención y sorprende, porque siendo él, habiendo sido un predicador sectario, habiendo creído en Dios, en su palabra, como inspirada por el creador del universo, habiendo servido al Señor durante muchos años, en su afiliación religiosa y sectaria, terminó convirtiéndose en un ateo. En un detractor de la palabra de Dios, en un enemigo de la palabra de Dios, en un negador de la existencia del Dios Todopoderoso. En su página web, que ustedes ven ahí en pantalla, Freedom from Religion Foundation, que significa libres de la religión, o libertados de la religión. Porque consideran que la religión es algo que lo ata a uno, que lo esclaviza. Y en su página web, que ustedes la pueden buscar en la internet, Barker ha incluido la anterior contradicción, como también otras supuestas contradicciones bíblicas, como una que documenta la falibilidad de la Biblia, y por tanto, la no existencia de Dios. En su página web, hay un artículo específico sobre este evento, de lo que le ocurrió a Saulo de Tarso, y a los que con él lo acompañaban. En este artículo que él escribió en el año de 1994, que dice, ¿Los hombres que iban con Pablo oyeron una voz? Es la traducción al español del título que aparece aquí en inglés. Obviamente, Barker está en lo correcto en una cosa. Si las escrituras contienen errores en sus autógrafos originales, entonces no puede ser considerada como inspirada por Dios. Por eso, es imperativo que investiguemos estas afirmaciones de error bíblico, de manera que podamos saber si nuestra fe en Dios y en su palabra es genuina, o si nuestra fe está puesta en un lugar equivocado. Si es una fe genuina a la cual nos agarramos, entonces, estos puntos de error que han sido atribuidos a la Biblia, nosotros debemos darle una respuesta bíblica. Para aquellos de mis hermanos que puedan pensar que lo que estamos exponiendo en esta plataforma sobre estos aparentes errores es trivial, es pérdida de tiempo, aquí tienen un ejemplo. De un hombre que habiendo sido predicador del Evangelio, siervo de Dios en su denominación, proclamador de la palabra de Dios, defensor de la Escritura como palabra inspirada por Dios, creyente en la existencia del Dios verdadero, se convirtió en un ateo y en un líder del ateísmo en los Estados Unidos. Yo le invito para que usted visite la página web o también lo invito, hermano, para que en YouTube busque el canal de él y vea los videos, escuche los videos de él en donde niega la existencia de Dios, en donde niega que nosotros hemos sido creados por Dios, en donde niega la inspiración de la palabra de Dios y sus argumentos para demostrar que lo que nosotros creemos no es verdad. Y este versículo, este evento con el apóstol Pablo de cómo el Señor se le apareció en el camino a Damasco es uno de sus principales argumentos para negar la inspiración de la palabra de Dios y él mismo demostrar que la Biblia está llena de errores y de contradicciones. Ahora, con consentimiento, a primera vista, estos dos pasajes que estamos nosotros considerando en la lección de hoy pueden parecer estar en directa oposición porque en Hechos 9-7 dice que oyeron la voz pero en Hechos 22-9 dice que no oyeron la voz. Los apologistas, en otras palabras, los defensores de la palabra de Dios, de la inspiración de la palabra de Dios han reconocido que estos dos versículos tienen una dificultad, que hay dificultad en armonizar lo que dice Lucas y lo que dice Pablo. Lucas en Hechos 9 y Pablo en Hechos 22. Los apologistas han ofrecido varias explicaciones entre ellas dicen o más bien como estamos leyendo aquí nosotros en la Biblia textual Hechos 22-9 dice que no oyeron la voz. La palabra oír tanto en Hechos 9 como en Hechos 22 viene de este término griego. A veces se nos hace a nosotros necesario aquellos que exponemos la palabra de Dios tener que recurrir al significado de las palabras para poder entender qué es lo que se está diciendo. Porque a veces a simple vista no encontramos nosotros la respuesta. Y recuerden muy bien que una de las cosas que el Señor Jesús instruyó durante su ministerio fue Juan 5-39 escudriñar las escrituras. Y la palabra escudriñar es una palabra que significa escarbar hasta llegar al lugar donde está el tesoro. Así nos toca muchas veces a nosotros en el estudio de la palabra de Dios para poder entender o descubrir la verdad escarbar escarbar hasta el final no hasta la mitad sino llegar hasta el fondo para poder saber entonces por qué dice lo que dice y qué significa lo que dice. Acorde a la traducción recuerden estamos leyendo nosotros aquí en la Biblia textual la declaración de Pablo su narración respecto de su conversión y él dice que los que iban con él los que estaban conmigo vieron la luz más no oyeron la voz pero si la leemos en la Reina Valera del 60 está expresado de una manera diferente a como está en la Biblia textual en la Reina Valera del 60 dice y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo aquí dice de una manera muy diferente a como está expresado en la Biblia textual o en otras versiones que usted pueda leer no entendieron la voz es el equivalente a la Biblia textual de más no oyeron la voz lo que está diciendo es que si oyeron la voz pero no entendieron lo que la voz decía esa es la explicación sencilla y corta a esta aparente contradicción y supuesto error de la escritura pero vamos a darnos el tiempo en el resto de la lección para ahondar más en la explicación de esta aparente contradicción oyeron la voz o no oyeron la voz volviendo al ex siervo de Dios Dan Berker ahora ateo agnóstico líder de el gnosticismo del ateísmo en su país dice lo siguiente él y lo que voy a leer es extractos que hice de su artículo que mencioné ahorita que está en su página web sobre el texto de hechos capítulo 9 y hechos capítulo 22 con respecto a el oír la voz dice oír término griego que vimos hace un momento que es el término utilizado en hechos 9 y en hechos 22 para traducir oír dice oír no significa entender me devuelvo un momentico recuerden la reina valera del 60 no dice no oyeron la voz dice no entendieron la voz y el señor Dan Berker dice oír no significa entender el nuevo testamento griego posee otra palabra para entender eso es verdad eso no podemos nosotros negarlo en lo que él está diciendo tiene toda la razón pero él está ignorando varias cosas con respecto a esto es más como sustento a su argumento que acabo de leer aquí en este parágrafo de que oír no significa entender porque en el nuevo testamento griego se usa otra palabra para entender presenta como texto de prueba de su planteamiento de su posición Mateo capítulo 13 versículo 13 en donde leemos nosotros respecto de recuerden que el señor enseñaba era por parábolas y en Mateo 13 13 dice por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen y luego dice ni entienden uno es el verbo oír y el otro es el verbo entender en no oyen está el término griego en entender hay otro término griego que no es igual al de oír ahora el señor Dan Berker con este versículo sustenta su argumento de que oír no es lo mismo que entender por eso tratar de explicar como lo presenta la reina Valera del 60 de que lo que quiere decir es que los que iban con Saulo de Tarso no entendieron la voz si la oyeron mas no la entendieron es un error ese tipo de explicación porque oír no es lo mismo que entender pero sigamos el artículo del señor Dan Berker en otra parte de él coloca el siguiente parágrafo los eruditos griegos que tienen un conocimiento más que superficial del idioma nunca usarían este argumento ¿cuál argumento? pues el que estamos nosotros viendo aquí tal cual como está citado en la reina Valera del 60 que él no oyeron la voz quiere decir no entendieron la voz yo no soy un experto en griego soy un estudiante de las escrituras soy un lector del griego ahora cuando uno lee de un hombre de esta talla habiendo sido predicador del evangelio ahora convertido en agnóstico en ateo y que presente un argumento de esta naturaleza y para mí que no soy griego en absoluto obviamente mis herramientas mis armas de defensa se van al piso por completo y que él me diga los eruditos griegos que tienen un conocimiento más que superficial del idioma y mi conocimiento del idioma griego es superficial tremendamente superficial pero el de los eruditos griegos no como él lo dice ellos esos eruditos griegos nunca usarían este argumento de que oír quiere decir entender o que no oyeron quiere decir es que no entendieron la voz vamos a dejar como él hace referencia aquí en su argumento que los eruditos griegos nunca usarían este argumento miremos entonces a los eruditos griegos a ver que dicen con respecto a hechos 9 y a hechos capítulo 22 hechos 9 7 dice que oyeron la voz y hechos 22 9 dice que no oyeron la voz o como lo expresa la reina Valera no dice no oyeron la voz sino que no entendieron la voz Robertson a de Robertson a quien muchos lo han catalogado como el maestro del griego nos da a nosotros una explicación excelente sobre lo que para muchos es una contradicción real y literal de las escrituras dice Robertson en su comentario al texto griego del nuevo testamento es más permítame decirle a mis hermanos este libro usted lo puede descargar de la internet totalmente gratis usted nada más digita ahí en google en el buscador comentario al texto griego del nuevo testamento por A.T. Robertson y usted va a ser dirigido a los lugares desde donde lo puede descargar totalmente gratis y tenerlo usted como material de estudio en su biblioteca virtual en la computadora ahora con respecto a la diferencia entre Hechos 9-7 y Hechos 22-9 Robertson escribe erudito griego dice lo siguiente en 22-9 Hechos 22-9 Pablo dice que los hombres vieron la luz pero es evidente que no discernieron la presencia de nadie si usted le prestó atención a la lectura es más me voy a devolver para que ustedes se den cuenta Hechos 22-9 dice ahora bien los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz ahora vuelvo a lo del señor Robertson dice en Hechos 22-9 Pablo dice que los hombres vieron la luz pero es evidente que no discernieron la presencia de nadie Pablo dice también en Hechos 22-9 pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo en lugar de estar esto en llana contradicción a lo que dice en Luker 9-7 lo natural es tomarlo como siendo una distinción como entre luz y nadie dice que vieron la luz pero no vieron a nadie lo natural es tomarlo como siendo una distinción como entre luz y nadie entre el sonido y las palabras concretas que se pronunciaron sucede y dice el erudito en griego sucede que acúo se emplea bien con el acusativo recuerden que la palabra acúo es la palabra griega para traducir al castellano oír u oyeron sucede que acúo se emplea bien con el acusativo la extensión del oído o con el genitivo la especificación es posible que esta distinción aquí coincida con los dos sentidos de fone oyeron el sonido la voz como dice Hechos 9-7 pero no comprendieron las palabras que es lo que dice Hechos 22-9 que había dicho el señor Dan Berker los eruditos griegos que tienen un conocimiento más que superficial del idioma nunca usarían este argumento ¿cuál es el argumento? el argumento es de que ellos si oyeron la voz pero el significado cuando dice no oyeron la voz significa es que no entendieron lo que esa voz decía acabamos de ver a este erudito griego Ate Robertson diciéndonos a nosotros en la parte final aquí de su parágrafo que ellos oyeron el sonido de la voz que es lo que dice Hechos 9-7 pero que no comprendieron las palabras un argumento que si es utilizado por este erudito griego contradiciendo lo que dice el señor Dan Berker ¿qué dijo él como argumento? los eruditos griegos que tienen un conocimiento más que superficial del idioma nunca usarían este argumento resulta que sí lo usaron aquí tenemos un ejemplo pero sigamos con el señor Robertson porque él continuando con la explicación de este evento de lo que nos dice Lucas en Hechos 9 y lo que dijo Pablo en Hechos 22 dice lo siguiente en la página 358 de su libro de su comentario al texto griego del Nuevo Testamento mas no oyeron la voz el acusativo aquí puede ser empleado en lugar del genitivo como en el versículo 7 para indicar que los que estaban con Pablo no comprendieron lo que se decía yo solamente hermanos mire yo yo de griego no sé nada yo no soy un experto en griego soy un lector mi conocimiento del griego es más que es menos que superficial por eso a ustedes les pido que tengan paciencia que estén concentrados en lo que estoy leyendo aquí que sus mentes estén dispuestas a fin de entender lo que estamos leyendo nosotros de lo que dicen los eruditos sigue diciendo y vuelvo y repito el acusativo aquí puede ser empleado en lugar del genitivo como en el versículo 7 para indicar que los que estaban con Pablo no comprendieron lo que se decía del mismo modo en que vieron la luz pero no vieron a Jesús la diferencia de casos permite esta distinción que es expresada en las traducciones Reina Valera revisada Reina Valera revisada del año 1977 y vas pero no entendieron la voz no obstante esta distinción no es siempre observada como en el caso señalado de Hechos 22.14 y 26.14 el verbo acouo se emplea en el sentido de entender o comprender ¿quién lo está diciendo? un erudito en griego recuerden que el verbo acouo es el verbo griego que se utiliza para traducir ver pero dice aquí el señor Robertson que se emplea en el sentido de entender o comprender es una de las evidencias de genuinidad de esta transcripción del discurso de Pablo que Lucas no intentó resolver aparentes discrepancias en detalles entre las palabras de Pablo aquí y su propio relato que ya aparece en el capítulo 9 les recuerdo Hechos 22.9 es la narración de Pablo de su conversión Hechos 9 es el registro que hizo Lucas el escritor de Hechos de los Apóstoles con respecto con respecto a la conversión de Saulo de Tarso que más tarde se conocería como el apóstol Pablo vuelvo y repito la última parte de que dice el señor Robertson aquí es una de las evidencias de genuinidad de esta transcripción del discurso de Pablo que Lucas no intentó resolver aparentes discrepancias en detalles entre las palabras de Pablo aquí y su propio relato que ya aparece en el capítulo 9 otro erudito griego Rice Hummers en su libro Esenciales del Nuevo Testamento griego y una vez más les pido el favor a ustedes que están ahí escuchándome que se concentren en lo que voy a leer voy a tratar de leer lo mejor posible a fin de que en la lectura ustedes capten la explicación de este erudito griego con respecto a lo que estamos estudiando de si oyeron la voz o no oyeron la voz algunos verbos dice el señor Rice Hummers tienen su objeto en un caso antes que el acusativo hay una variedad de usos en este punto acou puede tomar su objeto en el genitivo o el acusativo sí para mí y al igual que para ustedes hermanos a veces leyendo esto del griego es como un poquito enredado confuso pero vamos a hacerle despacio para que lo entendamos porque el mismo señor Summers nos lo explica dice acou que es el verbo traducido del griego para el español oír dice acou puede tomar su objeto en el genitivo o el acusativo usualmente acou con el genitivo significa oír con entendimiento recuerden está el genitivo y el acusativo en griego usualmente acou con el genitivo significa oír con entendimiento esto esto probablemente explica la dificultad involucrada en hechos 9-7 y 22-9 el incidente es la experiencia de Pablo al ver la luz y oír la voz en el camino a Damasco hechos 9-7 declara que los compañeros de Pablo oyeron la voz acou con el genitivo y que significa con el genitivo oír con entendimiento hechos 22-9 dice que ellos no oyeron la voz acou con el acusativo hay una variante de genitivo a acusativo de esta manera sigue diciendo el señor Summers de esta manera ambas construcciones dicen la misma cosa los compañeros de Pablo no entendieron lo que la voz dijo a Pablo para ellos fue un sonido incomprensible que dice este experto en griego dice en oposición lo que plantea el que él se convirtió en ateo Dan Berker su argumento explicando lo que ocurrió entre hechos 9 y hechos 22 en cuanto a que oyeron y no oyeron significa que los compañeros de Pablo si oyeron la voz pero no entendieron lo que la voz dijo a Pablo para ellos fue un sonido incomprensible y como ustedes ya están familiarizados en muchas de mis lecciones he usado y citado en un buen número de ocasiones al señor Bain y su diccionario es positivo de palabras del nuevo testamento que dice el señor Bain otro experto en griego un erudito en griego con respecto a hechos 9 7 y hechos 22 porque hechos 9 7 dice que oyeron la voz hechos 22 9 dice que no oyeron la voz recuerden la palabra oír viene de este término griego acoubo y dice el señor Bain erudito griego al respecto acoubo término usual que denota oír se utiliza A intransitivamente el que tenga oídos para oír oiga se usa B transitivamente cuando se expresa el objeto en ocasiones en genitivo así es en hechos 9 7 oyendo a la verdad la voz donde el nombre voz está en el caso genitivo partitivo esto es oyendo algo de en tanto que en 22 9 mire lo que dice él no entendieron la voz la construcción da el nombre en caso acusativo ello elimina cualquier idea de contradicción el primer pasaje indica oír el sonido el segundo indica el significado o mensaje de la voz esto no lo oyeron o como bien traduce la reina valera revisada no entendieron la voz reina valera mas no oyeron la voz lo primero denota la percepción sensorial lo último el caso acusativo la cosa percibida tres eruditos en griego acabo de citar que nos explican a nosotros el sentido de lo que se dice en hechos 9 7 comparado con lo que dicen hechos 22 9 tenemos hechos 9 7 tenemos hechos 22 9 oyeron la voz dice hechos 9 7 pero lo que nos dice hechos 22 9 es que esa voz que ellos oyeron no la entendieron si oyeron la voz pero no la entendieron hay un ejemplo bastante especial relacionado con esto que nosotros estamos viendo aquí respecto de lo que ocurrió con los compañeros de de Pablo los que le acompañaron y es Juan capítulo 12 donde se nos da a nosotros de una manera muy sencilla e interesante este paralelo de Juan 12 con lo que ocurrió con Saulo de Tarso o sus compañeros que oyeron la voz pero el significado es que no entendieron la voz Juan 12 dice lo siguiente Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez pero que ocurrió si si usted hermano ya se acordó de de este evento de Juan capítulo 12 sabe que es lo que dice el versículo siguiente pero antes de yo colocar el versículo 29 permítame nuevamente decirles hermanos que lo que estamos leyendo aquí o lo que vamos a culminar leyendo aquí en Juan 12 es un paralelo a lo que ocurrió en el camino a Damasco con Saulo de Tarso y sus compañeros el versículo 28 dice vino una voz del cielo la voz del Padre Jesús le está orando al Padre y le dice Padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y miren lo que nos dice el versículo 29 y la multitud que estaba allí y había oído la voz miren lo que dice había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado ¿qué está diciendo aquí el texto? oyeron una voz pero ellos no entendieron lo que dijo esa voz porque para unos fue un trueno decía que había sido había la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían no habló fue un ángel ellos oyeron una voz pero no entendieron lo que dijo esa voz porque para algunos sonó como un trueno para otros se imaginaron que era un ángel el que estaba hablando tan sorprendente y atemorizador fue el sonido de la voz y fue la voz de Dios porque dijo ahí padre versículo 28 padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez ¿era la voz de quién? era la voz de Dios el padre y tan sorprendente y atemorizador fue el sonido de la voz de Dios que la multitud no estaba muy segura qué decir con respecto a esto esa voz debió haber retumbado como un trueno sin embargo fue lo bastante discernible que algunos equivocadamente pensaron que era la voz de un ángel si la multitud hubiera sido entrevistada algunos habrían dicho no escuchamos ninguna voz sino un trueno mientras que otros habrían contestado de una manera diferente diciendo bueno no sonó como una voz quizás la voz de un ángel ambos grupos ambos grupos de personas de esta multitud indudablemente oyeron algo cuando Dios habló pero ninguno de los presentes entendió lo que se dijo lo mismo es verdad de los hombres que viajaron con Saulo en el camino a Damasco oyeron algo pero ninguno de los presentes entendió lo que se dijo si a estos tipos de aparentes contradicciones se les acercara con la misma actitud de inocente hasta que se pruebe lo contrario que es lo que exige una corte de ley desaparecerían como la neblina temprana de la mañana va desapareciendo con el sol brillante del mediodía ¿pudo Pablo posiblemente haber querido decir que los viajeros no entendieron la voz que oyeron? claro ciertamente pudo haber sido así y nadie puede descartar tal proposición especialmente a la luz de la narración de Hechos capítulo 9 donde es claro que los hombres percibieron una voz más bien un sonido pero no comprendieron ninguna de las palabras habladas como dice el viejo adagio hermanos y lo usamos nosotros en muchas ocasiones cuando un pasaje es removido de su contexto se convierte simplemente en un pretexto sólo cuando un pasaje es examinado a la luz de toda la enseñanza bíblica sobre un tema en particular pueden ser conocidos completamente los detalles de la situación este es un ejemplo de esos es lo que nos muestra la escritura Hechos 9 7 dice y estos que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad en la voz más sin ver a nadie en Hechos 22 9 como está vertido en la versión textual en la Biblia textual dice ahora bien los que estaban conmigo ciertamente vieron la luz más no oyeron la voz del que hablaba conmigo el correcto entendimiento de este versículo no es que hay una contradicción sino que la expresión más no oyeron la voz es como está expresada en la reina Valera normal y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo una aparente contradicción más que hemos estudiado el día de hoy hermanos espero que de alguna manera lo expuesto por este servidor haya ayudado a tener claridad con respecto a esta vienen otras las vamos a seguir estudiando con la providencia de Dios y importante que tengamos en cuenta lo siguiente aquello que para algunos pueda parecer sin sentido es lo que ha llevado a otros a apartarse de la verdad y a convertirse en ateos como este caballero Dan Berker ahora antagónico de la verdad detractor de la verdad ateo acérrimo con su propia página web cuyo único propósito es negar la existencia de Dios y la inspiración de las escrituras y la inspiración de los es de los de la vida de la vida